Hola amigos, y hoy les voy a hacer una riquísima salsa de hongos que nos va a servir para muchísimas preparaciones. Para la salsa de hongos necesitamos una cucharada de aceite, un cuarto de taza de cebolla finamente picada, una cucharadita de ajo picado, dos cucharadas de salsa de soya, 250 gramos de hongos frescos tajadeados, dos cucharadas de pécula de maíz y una taza de caldo de res. Para la salsa de hongos primero calentamos el aceite, luego salteamos la cebolla y agregamos el ajo, luego la salsa de soya y los hongos frescos tajadeados. Dejamos cocinar unos tres minutos para incorporar la pécula de maíz disuelta en el caldo de res. Dejamos servir hasta espesar y apartamos. ¡Gracias!